Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Tito Galvez y bueno, estoy muy contento de poder invitarlos a mi nueva conferencia. Vamos a estar este 21 de julio en el Telmex Hub en la Ciudad de México. Ahí en el Zócalo se va a armar todo este escenario de diferentes estrategias, conferencias, pláticas, enfocado principalmente al marketing digital, pero bueno, va a haber muchas cosas de emprendimiento. Yo voy a estar el próximo 21 de julio a las 4 de la tarde en el auditorio principal. Vamos a dar mi nueva conferencia que son las 10 nuevas estrategias para ganar más dinero trabajando menos. ¿Qué están haciendo los millennials más ricos en el mundo para trabajar menos, tener más calidad de vida y ganar más dinero? Te voy a presentar 10 estrategias de cómo hacerlo y también te voy a enseñar cómo iniciar tu negocio si todavía no sabes cómo hacerlo. Te voy a pasar algunas estrategias de cómo arrancarlo, cómo crearlo, cómo vencer esos miedos y cómo hacer que ese negocio sea exitoso. Te lo recomiendo que vayas, es totalmente gratuito, nada más regístrate, Telmex Hub, aquí te dejo el link donde te puedes registrar. Regístrate totalmente de forma gratuita y te espero ahí. Y pues bueno, me va a dar mucho gusto verte. Te mando un fuerte abrazo, yo soy Tito Galvez.